A ver, vamos a hacer esto Ya las traes Y chingados de jorna, gracias Y dice Estoy enamorado Otra vez No me intentes detener Me gusta su color de piel Pero no deja de ser una ¡Toma! Es una iniciativa sexual Sancupusora 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 Insericente Y formado de la misma En la misma En el cinturón A ver, se complica La otra vida La otra vida No se suplica No se suplica Ella se dice ¡Venga, no se aplica! No se complica No, no se complica Ella se dice ¡Venga, no se aplica! Estoy enamorado de una sola Todas mis cosas se teñen Estoy enamorado de una sola Y todo estará hasta aquí Todas mis cosas se teñen Todas mis cosas se teñen Estoy enamorado de una sola Y todo estará hasta aquí Todas mis cosas se teñen Todas mis cosas se teñen Todas mis cosas se teñen